El feedback práctico, el feedback útil, debe alimentarse de aspectos que sean observables. Observables desde dos puntos de vista. Cuando proveemos feedback tenemos que rescatar hechos concretos que hayan sucedido que podamos valorar. Por ejemplo, si eres entrenador de un club deportivo, recurre a aquellas jugadas en que la persona haya actuado de manera especialmente bien o especialmente de forma mejorable. Cuando transmitimos feedback a través de ejemplos, las personas tendrán menos a auto justificarse, a ponerse a la defensiva. Entre otras cosas porque se darán cuenta que has dedicado un tiempo a una reflexión pausada, a la observación para aportarles datos y hechos de valor concretos e interesantes. Lo contrario sería hablar de ideas generales, de impresiones o de percepciones, que en la comunicación interpersonal cuando damos feedback funcionan peor. Por otra parte, el feedback es observable también cuando lo que queremos mejorar hacia donde tenemos que ir o los cambios que deben manifestar nuestro desempeño, los visualizamos de forma claramente observable. Imagina que uno de los aspectos que has observado como mejorables cuando estás dando feedback a un deportista es que en el transcurso de las jugadas su posicionamiento en el campo no es el correcto para seguir de la manera más eficaz posible la jugada. Bien, el feedback observable no es quedarse ahí y comentar qué podría mejorar, sino también cómo os imagináis que eso debe mejorar. Pues por ejemplo, en este tipo de jugadas en las cuales puedes mostrar un vídeo, puedes utilizar la pizarra o lo que sea, es preferible que te coloques de esta manera a esta otra y compartir ese feedback con la otra persona a ver también cuál es su punto de vista y entre los dos establecer un objetivo claro de cuál va a ser su desempeño la siguiente vez que le sea necesario. Este feedback observable o tangible puede ser trasladable a cualquier campo, a cualquier aspecto de la vida personal y profesional. Gracias. 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 Gracias.